Espero que ahora esto sirva de experiencia, el partido se reorganice, las nuevas autoridades tomen la rienda de esto y el disparate que se hizo se corrija porque no podrá hacerse una convención para elegir los candidatos a los cargos directivos de la sindicatura, de las diputaciones, regidores y de la presidencia de la república de esta manera.